Corría el año de 1859, en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, un día 20 de febrero estalla el conflicto bélico que se conocerá como la Guerra Federal. Y este será el momento cumbre en la carrera política y militar de Ezequiel Zamora. El general del pueblo soberano desembarca en la vela de Coro el 23 de marzo y desde entonces conduce a los ejércitos insurgentes a una cadena de triunfos. Y será el día 10 de diciembre de 1859 cuando pondrá en evidencia su gran inteligencia militar, al consolidar el triunfo de los humildes en la importante Batalla de Santa Inés. Sus probadas condiciones de estratega, el enorme prestigio y simpatía que goza entre los pobres, junto a la firmeza de su ideario descolonizador, convierte a Zamora en héroe inmortal de nuestra historia. En 1863, la Guerra Federal terminó en traición con un pacto entre oligarquías. No debe, por tanto, sorprendernos el balazo que le quita la vida a Ezequiel Zamora el 10 de enero de 1860 a las puertas de San Carlos, en el estado Cogedes. Aquel balazo no solo eclipsó al más grande luchador social del siglo XIX venezolano, sino que aplazó el encuentro de las mayorías con las reivindicaciones sociales tan anheladas en aquella revolución. Pero ese encuentro tuvo una prórroga temporal, porque muchos años después sucedió. Esta historia continúa en nosotros. Viva Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!